Miles de personas reunió el segundo Festival Aerodeportivo Trujillo 2016, exhibición que una vez más se desarrolló en el balneario de Huanchaco. Hay que recordar que en su primera edición, este festival promovido por la Fuerza Aérea del Perú, convocó a 30.000 personas. En esta segunda edición, fueron más de 60.000 quienes disfrutaron las maniobras aéreas de los más de 250 destacados pilotos de la Fuerza Aérea peruana. Fueron 25 naves, de las cuales el 50% aeronaves de combate, de los modelos MIG-29 y KT-1. Quiero decir que en comparación al primer evento, este evento ya está con mayores garantías para que nuestra población pueda venir acá y disfrutar de este evento tan significativo en la Fuerza Aérea acá en Trujillo. La subgerencia de Defensa Civil puso en marcha el plan de contingencia que contó con la distribución de brigadas, en donde participaron la Policía Nacional, bomberos, personal de salud y voluntarios. Tenemos participación de las compañías de bomberos que siempre están trabajando con nosotros, Salud que está con sus ambulancias, la Policía Nacional del Perú con sus efectivos. Tengo un grupo de terna infiltrado en toda la población para cualquier tema de algún pillaje, algún robo, para poder proteger a nuestra población. Con estas actividades se espera dinamizar la economía del Distrito Huanchaquero, en restaurantes, hospedajes, empresas de transporte y negocios en general.